El voto de calidad, el gol de oro de la magistrada Yanín Otalora definió el futuro de Puebla cuando con otros tres magistrados haciendo un equipo, digamos, haciendo una suma de cuatro magistrados lograron derrotar, echar abajo el proyecto bodrio de ese magistrado José Luis Vargas Valdés que ha pasado a la historia como el peor magistrado electoral de todo, de todo el universo y de todo el mundo mundial y pues resulta entonces que después de ese fin de semana lo más importante y lo más interesante pues era la reacción de Andrés Manuel López Obrador a todo esto porque al final Marta Erick Alonso ya es gobernadora y tiene que haber un acomodo con el gobierno federal que pusieron y dijeron que hasta que se resolviera la elección que hasta que no hubiera claridad, que hasta que no hubiera legitimidad entonces iba a empezar todo y pues llegó el momento más importante mientras López Obrador pues está muy no está enojado el presidente ¿por qué? pues porque las cosas no salieron como las esperaba sin duda esto ratifica su vocación democrática pero también se ve que anda muy enojado porque hoy ya está enfrentando focos de resistencia focos de enojo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia los enanos le están creciendo con todos los 30 millones de votos de la Cuarta Transformación vamos a ver la postura de López Obrador enojado donde dice que el fallo fue antidemocrático que lo va a respetar que va a ser institucional pero el presidente no está nada contento decisión equivocada diría antidemocrática pero se tiene que acatar porque ya hay estado de derecho que no había en el país era un estado de chueco ahora hay estado de derecho y hay que acatar la decisión del tribunal aunque no dejo de expresar mi inconformidad como ciudadano porque no fue una elección limpia ni libre sin embargo dicho lo anterior sostengo que hay que respetar el fallo del tribunal porque es la autoridad y tenemos que actuar con institucionalidad demostrar que somos respetuosos del estado de derecho aunque aunque estos magistrados vienen del antiguo régimen pero todo esto va a ir cambiando presidente en este evento pues ya llegaron a trabajar es que mira sabes que nos fuimos a festejar algo que nos podemos contar que fue entonces estábamos en el festejo rueda yo pensé dije ya no vamos a hacer troles ya esto se acabó ya no habrá troles la democracia ha hablado pero empezaste por dijeras tú empezaste por los hechos y ya después por el análisis porque yo no vi tu introducción pues tenía yo que inventarme una introducción en el mundo porque nadie de ustedes sabía ¿y dónde estaba nuestro amigo Aceite de Ricino? Aceite de Ricino fue a cumplir una misión especial ok ok bueno saludos a Héctor Hugo a ver bueno a ver bueno Viviana Lozano después de un fin de semana de lujos piandas fifí ya también se digna trabajar después de que pensó que era el último Héctor Hugo Mundo Jonadab y yo oye nos la pasamos trabajando aquí el fin de semana del fin del mundo a la vez de la madrugada pues en el antecedente ya todo el mundo lo conoce Yanino Talora dio el voto de calidad el gol de oro en la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo más importante ya vienen las reacciones como reacciona Marta y Calonso como reacciona el presidente López Obrador como reacciona Barbosa en su funeral veíamos el video en este momento de López Obrador Jonadab habló no está contento con esto nada contento amigo Sidok y además como decías pues finalmente se le están trepando a las barbas él pensó que le iba a tener muy fácil que estos 30 millones de votos que consiguió el 1 de julio pues le iban a dar derecho de hacer y deshacer como quisiera en el país pero pues ya vio que no ya vio que se topó con una oposición pues que está muy bien organizada y que tampoco lo va a dejar como tener un gobierno terzo yo creo que López Obrador anticipó un poco con la colocación de Olga Sánchez Cordero como secretaria de gobernación pensó yo creo que iba a tener un poco mejor de interlocución con los ministros con los ministros de la Suprema Corte de Justicia en estos momentos pero pues resulta que todo está sumando en contra de López Obrador y todavía ni cumple el mes en el poder o sea estamos hablando de que le sale mal la jugada con la Suprema Corte de Justicia le sale mal la jugada con el tribunal con los magistrados pero finalmente están representando el contrapeso que hasta el momento no teníamos en ningún lado para la sociedad mexicana que yo creo es sano yo creo que el problema de López Obrador fue que creyó que podía pasar por encima de la oposición ¿no? de los poderes ¿no? y de los poderes claro y por eso es que no hubo un previo diálogo no hubo este consenso y bueno pues ahora estamos viendo las consecuencias de querer haber de querer imponer su voluntad pero tenía ahí a Olga Sánchez Cordero o sea ella como ex ministra de la Suprema Corte podía haber buscado algunos puntos de inflexión en lo que a la ley de ¿cómo se llama esta ley? ley de remuneraciones se trataba exacto ¿no? y en el tema por ejemplo yo creo que lo que sí ha estado un poco excedente de críticas algunas infundadas es el tema este de de Janino Talora ¿no? o sea mucha gente se le ha ido a la yugular a la a la a la magistrada tanto que hizo carrusel de medios o sea nunca en su vida había tenido necesidad de pararse en un medio de comunicación tras otro ¿no? entonces Janino Talora hoy trata como de frenar un poco las críticas que le llovieron después del caso Puebla ¿no? que finalmente pues yo creo que evaluaron conforme a lo que tenían ¿no? y pues ni modo dijera la rueda ella dio el gol de oro el voto de calidad pues ni modo le tocó como hace notar el magistrado ponente al inicio de la maratónica sesión de que inició el sábado por la noche le dice oiga magistrada pues usted normalmente o usualmente lo que hacemos es que todos damos nuestras posturas votamos y al final es usted la que da la última postura ni modo le tocó ser la que decidiera cuando estaban empatados tres a tres en las posturas y llevarse la chinga de toda la opinión pública y además pues que la acusara López Obrador de hacer un fallo antidemocrático que la acusara Morena y Luis Miguel Barbosa de haberse vendido al morenovallismo ¿no? y pues ni modo tuvo que salir a defender y hoy da un carrusel de medios nacionales para decir que es mentira que nunca hubo presiones y que trabajaron conforme pues está la ley